hola amigos canarios, hola amigos youtube, que tal, como estais, espero que bien, como siempre lo primero que quiero es felicitaros la navidad, muchísimas gracias por estais, muchas gracias por estar en el canal, es sabiario, todo lo que tengo y mis tales tales como canaricultor es gracias a ti muchas gracias a todos los criadores, a todos los criadores, nos pega el bajón todos los años es decir, te voy a agradecer a los padres, gracias a ti que me veis y gracias por los videos que están viendo te agradezco mucho que estais, lo importante no es los padres, siempre quedare con esto, siempre lo digo no quedare con los padres, quedare con lo que viene con los padres, que es la amistad, los buenos amigos todos, porque al final, estos son padres, pero esto es lo verdaderamente bonito, es que nos unen los padres a reconocer verdadera gente buena, que después con amigos y tenemos los amigos una afición común, que es los padres que los padres son los medios para buscar con las personas con amistad, desde aquí mando un gran saludo a, por poner un ejemplo, José Mistro, Luis Ortiz, Feli Olmedilla, y mucha gente que hay por ahí, Carlos de Youtube, de Javier de Ojoaquín muchísima gente, mucha, 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 Risa Rodríguez Nadales, muchísima gente de aquí, el ñoño, a todo el mundo al canillo, al canillo, a todo el mundo que es aquí, esto es a través de los padres, que yo empecé con 3 a 1 de 60 pero quedare con esto, que al final, los padres son padres y es lo importante otra cosa, muchísimas gracias, por los, por tanto por los éditos como los fracasos ¿por qué? porque gracias por confiarme en la tienda del canario, por hacer una de las mayores web más grandes de España y eso no es gracias a mi dedicación, que me he hecho, me he hecho currar pero gracias a ti que me ayuda a hacer una de las mayores web online que hay en España y yo lo agradezco de corazón, gracias a ustedes, puedo vivir de nuestro hobby y yo he enseñado, sin tapu, todo lo que tengo, es gracias a ti, muchas gracias en esto, estate con los amigos, estate con las familias ahora estoy viviendo tiempo que te tengo un bajón pero lo importante es que hay que hacer feliz por los movidos que se tienen y no por usar por lo que te falta porque esto al final es un hobby que me encanta, me encanta mi hobby nos encanta nuestro hobby, a todo lo que está ahí y los defenderé fuerte y os ayudaré fuerte en todo lo que pueda y gracias por lo, por, y gracias por comprenderme que estés muy muy saturado que yo cambio, os lo prometo de corazón, que os voy a ayudar en todo lo que pueda, en todo es decir, si ustedes creéis tal de gama, tal de papeles, que ya sabéis que el que estáis ahí os voy a ayudar he hecho mucha gente ya campeón, no por qué me ponga yo he ayudado a mucha gente, sin tapu, yo no tengo que hacer absolutamente ningún secreto por favor y ante todo, desearos feliz navidad que lo paséis muy bien que os lo paséis súper bien esto es la misma ofensa, es lo más bonito que para mí es la cría más bonito que la cría todavía es para mí la amistad porque es decir que es bonito y feliz año nuevo muchísimas gracias por vuestro apoyo, por apoyarme en la tienda del canario.com por apoyarme en el canal de youtube, por darme apoyo por todo muchas gracias que estáis un saludo y voy a brindar por ustedes a los niños, esto es taberní taberní es de tres a los padres, taberní también taberní, como digo yo taberní es, cuando cuando se ve que es tres o cuatro, no hay más vaca es en celante y si se pasa mucho, es taberní a los videras taberní es de tres, como digo yo un saludo a este próximo vídeo ya fuera broma pasadlo bien y a disfrutar con la familia un saludo ay te Gracias por ver el video.